mansiones, casas, Cristo fue a preparar un hogar celestial en el cielo para todo aquel que antes de la muerte acepte y reconozca su condición de pecador y le reciba a él como salvador y como redentor Moisés también es un tipo de Cristo, Moisés, el profeta de Dios, el gran libertador el hombre que Dios envió a confrontar a Faraón y a decirle a Faraón yo vengo de parte de Dios con un mensaje y el mensaje era deja ir a mi pueblo Israel de aquí de Egipto y eso hizo Dios a través de Cristo, envió a Cristo amigo o amiga Cristo dejó el trono de gloria, dejó el cielo, vino a la tierra fue engendrado en el vientre de María aceptó tener un proceso de gestación y de formación en el vientre de una mujer siendo Dios, aceptó todo ese proceso nació como nace cualquier bebé tuvo un cuerpo humano semejante al suyo, al mío con la gran diferencia que en él no hubo pecado, engaño ni maldad para qué, para qué él vino al mundo para qué él recibió un cuerpo semejante al nuestro porque se necesitaba uno semejante a nosotros pero sin pecado para poder morir en la cruz y así expiar nuestros pecados y nuestras maldades por eso hoy para la iglesia Jesucristo es nuestro gran libertador él dice en su palabra si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres el cruce del mar rojo cuando el mar se abrió e Israel pasó en seco es un cuadro de nuestra resurrección cuando el creyente es librado de la potestad de este mundo malo pero también encontramos el maná Dios alimentó al pueblo en el desierto con maná le dio maná del cielo alimento que venía del cielo alimento que cuando después de caer el rocío Dios depositaba el maná sobre ese rocío y el pueblo salía del campamento de sus tiendas de sus casas y el pueblo salía y el pueblo recogía el alimento que durante el día ellos iban a comer y no podían y no podían recoger más de lo que no iban a comer porque al día siguiente Dios les daba más maná y el mandamiento era recojan solamente lo que van a necesitar para el día porque mañana les vamos a dar más maná y hubieron desobedientes hubo gente entre el pueblo desobediente que cogió más de lo que no debían de haber cogido y dice la biblia que ese maná se podrió se llenó de gusanos y Dios tuvo que hablar y mostrar su enojo acerca de quienes no habían creído ni habían querido someterse a la palabra de Dios hoy para nosotros ese maná es tipo de Cristo Cristo es el pan vivo que descendió del cielo hoy nosotros para el bienestar de nuestra vida espiritual comemos de Cristo nos alimentamos de Cristo Cristo es ese maná divino cada vez que usted y yo escondriñamos la palabra cada vez que oímos que escuchamos la palabra Dios nos está alimentando Dios nos está dando maná estamos recibiendo palabra estamos recibiendo el alimento estamos a través del alimento que es ese maná que es Cristo estamos recibiendo fuerza estamos recibiendo fortaleza estamos recibiendo poder estamos recibiendo autoridad estamos recibiendo todo lo que nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos para poder estar fuertes en este camino y continuar en este peregrinaje hasta que Cristo venga por nosotros está también la roca que fue golpeada que está representando a Cristo esa esa piedra golpeada habla de Cristo que fue herido que fue herido y cuando la roca es golpeada o es herida la roca vertió agua y el pueblo bebió agua y Cristo tuvo que ser herido para que aquel que debía de venir a darnos agua y agua en abundancia pudiera venir del cielo Cristo dijo me conviene que yo me vaya yo me voy y yo rogaré al Padre y les enviará el otro Consolador el Espíritu Santo el Espíritu de verdad y usted ya lo sabe a través de la palabra el Espíritu Santo es el que nos da a beber agua si alguno tiene sed dijo Cristo venga a mí beba el que cree en mí como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyesen en él hoy a través del Espíritu Santo nosotros bebemos de Cristo nuestra sed espiritual es saciada nosotros somos saciados bebemos de esa agua que sacia nuestra sed espiritual y es mejor amigo amiga usted que nos está escuchando aquí allá a la distancia que a través de Cristo usted permita que su sed espiritual sea saciada porque la Biblia habla de un hombre que representa a millones y millones y millones de seres humanos que aquí en la tierra no permitió que Cristo saciara esa sed espiritual y murió murió pero cuando la Biblia dice murió no habla de cesación de vida habla de separación muerte no es cesación de vida muerte es separación porque la muerte separa lo mortal de lo inmortal y ese hombre murió su cuerpo fue llevado al cementerio pero su alma estaba en el infierno y estando en el Hades en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y dijo padre ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moque la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama tenía sed estaba sufriendo los rigores de esa sed que en vida no permitió que Cristo la saciara ahora en ese lugar de condenación tiene sed y está pidiendo está orando está rogando está suplicando en el infierno en vida nunca oró en vida nunca le suplicó a Dios nunca le clamó a Dios pero ahora en el infierno está haciendo una oración que claro ya no es ya no es contestada y esa primera oración es para que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y con esa punta de ese dedo mojada en agua fuera y refrescara su lengua dijo porque estoy atormentado en esta llama y Cristo nos revela esa verdad él nos corre el velo de la ignorancia para que miremos más allá para entender que hay vida después de la muerte hay vida con Dios o hay vida sin Dios hay un lugar que Dios tiene preparado para todos los que aceptan a Cristo antes de morir pero hay un lugar que el hombre y la mujer cuando desprecian a Cristo escogen escogen que es el infierno y posteriormente el lago de fuego lo que usted y yo hagamos con Cristo hoy hermano amigo determinará lo que Dios haga con nosotros mañana usted y yo escogemos el camino que nos va a llevar a la eternidad aquí en la tierra en este cuerpo escogemos el camino o al cielo o al infierno por usted y por mí nadie escoge por usted no escoge ni su esposo ni su esposa ni su papá ni su mamá ni su amigo ni su amiga ni su religión ni el sacerdote ni el pastor nadie escoge por usted usted es el que escoge el camino que le va a llevar a la eternidad y ojalá en esta noche usted se aperciba y entienda que el único camino que lleva al cielo se llama Jesucristo y él está aquí en esta noche también hallamos a Amalek Amalek es un cuadro de la carne representa la carne la naturaleza humana Dios le dijo a Moisés y eres Amalek no te apiades mata Amalek todo lo de Amalek porque Amalek se opone se opone es el obstáculo más grande que el creyente pueda tener para ir al cielo la carne la naturaleza humana por eso hay que crucificarla hay que crucificarla hay que crucificarla hay que crucificar la carne pasiones y deseos hay que crucificarlos hay que llenarnos del Espíritu Santo usted quiere ser victorioso en la vida cristiana crucifique la carne con sus pasiones y llénese del Espíritu Santo para que usted viva en el Espíritu camina en el Espíritu ande en el Espíritu y tenga una victoria en el Espíritu de otra manera usted no puede ser victorioso hay que herir a Amalek hay que crucificar a Amalek a su nombre damos la gloria y luego está la Pascua la Pascua la Pascua es otro tipo que nos está ilustrando a nosotros la muerte de Cristo el Cordero Pascual el Cordero que era inmolado y la sangre de ese Cordero se untaba en los dinteles de las puertas porque pasaría el Ángel de la Muerte donde no hubiese sangre el Ángel de la Muerte entraba la muerte entraba y mataba al primogénito de esa casa de esa familia no importa los años que tuviera moría el primogénito pero donde hubiese sangre la muerte seguía de lejos y la sangre del Cordero era aplicada a esos dinteles a los postes de las entradas de las puertas de las casas entonces la muerte veía sangre y la muerte no podía entrar el Cordero Pascual el Cordero que fue inmolado que apunta a Cristo que simboliza a Cristo que representa a Cristo Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado que fue sacrificado su sangre aplicada a nuestra vida a nuestra alma nos redime por eso hoy la muerte no tiene potestad sobre el fiel creyente el fiel cristiano Amén bienaventurado el santo que tiene parte de la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos que es la segunda muerte es separación eterna separación total separación del ser humano de su creador cuando la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 dice y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que es muerte segunda separación muerte repito no es sensación de vida muerte es separación muerte separa la primera muerte que es la muerte física que separa lo físico lo mortal de lo inmortal que es el alma Cristo dijo no temáis a los que matan el cuerpo el alma no pueden matar temed aquel que tiene poder de destruir ambos cuerpo y alma en el infierno eso es la primera muerte muerte física separación de lo mortal y de lo inmortal y está la segunda muerte que es la eterna separación del ser humano de su creador cuando será lanzado a un lago de fuego y ese cordero Israel tenía que comerlo comían el cordero por familias se repartían si la familia era muy pequeña se unía a otra familia pequeña porque el cordero todo completo había que comerlo ese es Cristo ese es nuestro Señor Jesucristo hay que comer de Cristo hay que comer de Cristo estamos comiendo de Cristo seguiremos comiendo de Cristo cada culto cada mensaje cada enseñanza es comer de Cristo estamos alimentándonos de Cristo por eso el verdadero cristiano el cristiano que viene al templo con hambre y come de Cristo y asimila la palabra y se come la palabra y guarda la palabra y vive la palabra y pone por obra la palabra su vida espiritual es una vida fuerte es una vida fortalecida es una vida llena es una vida nutrida es una vida que está saturada de la presencia de nuestro Señor Jesucristo por eso el que está lleno de Cristo es una vida llena de Cristo y